joder qué pasa peña a ver os tengo que contar una cosa pero antes de nada me gustaría disculparme porque llevo un par de semanas un poquito seco y es que normalmente subo un par de vídeos por semana y las dos últimas pues como que he subido uno solo así que sobre todo a mis patreons y al resto de la comunidad os pido perdón aparte de eso os voy a dar un poco las explicaciones de por qué ha sido toda esta historia y dejad que os cuente porque es una historia cuanto menos curiosa a ver la historia es la siguiente yo estaba trabajando preparando el vídeo del fin de semana que por cierto iba a ser sobre ales de la iglesia y espero que esto no se convierta en un meme porque últimamente todos los vídeos empiezo diciendo que este iba a ser el de ales de la iglesia y pronto será lo prometo bueno lo que os estaba diciendo ya lo tenía todo preparado había escrito el guión había buscado las imágenes y la verdad es que era un poco tarde y pensé en que ya lo montaba todo al día siguiente y que me iba a dormir para despejarme un poco la cabeza pensé en verme una película que no tuviese nada que ver con el tema así que elegí una película random del año 2018 pues peña cuando terminé de verla os prometo que me levanté rompí todo lo que había hecho y dije el próximo vídeo que tengo que hacer va a ser sobre las películas y esa gente que empuja el cine a nuevas dimensiones así que peña preparados porque este vídeo va a ser un repaso a toda esa gente que con sus propuestas han hecho que el cine alcance una nueva dimensión así que vamos para allá se me olvidó mencionaros en la intro que la película que me inspiró a realizar este vídeo ha sido una titulada searching que es de origen norteamericano pero antes de meterme en el fregado este voy con algunas reflexiones que me surgieron cuando terminó la cinta lo primero que pensé es joder el cine es tal y como lo conocemos hoy gracias a todos esos locos que decidieron romper con las normas preestablecidas que había hasta entonces y me dije oye y porque no hago un vídeo hablando de algunos de estos locos que yo conozco y que aprecio mucho así que peña antes de empezar con searching voy a poneros unos cuantos ejemplos de directores y de películas que a mi modo de vez impulsaron el cine a nuevas dimensiones ya desde los orígenes del séptimo arte existieron unos cuantos autores que lo empujaron a nuevas dimensiones como por ejemplo oberto y os voy a poner un ejemplo ruso que he visto que el último vídeo que hice sobre ciencia ficción soviética os gustó así que vamos a seguir enfocándolo por ahí bueno pues ver todo fue uno de los primeros que impulsó el cine a una nueva dimensión planteando sobre todo la idea de la cámara ojo que para quien no sepa muy bien qué significa esto pues es una idea que propone utilizar este instrumento como si fuese un mero observador de la realidad y es que su propuesta rompe con algunos elementos que son como imprescindibles y fundamentales dentro de lo que es hacer cine por ejemplo él se aleja del guión y cree que el cine no debe tener fines lucrativos es decir que seguramente con hollywood se le erizarían los pelos y gritaría y vomitaría a bilis en fin que bertoff era un tipo que ni siquiera le interesaba a rodar con actores y que su meta principal era despojar al cine de todo lo que lo envuelve y yo que sé eso fue revolucionario otro que revolucionó la manera que se entendía de hacer cine fue ralvaxi persona a la que le hemos dedicado varios minutos en numerosos vídeos de este canal de hecho ya hablamos de la importancia de este tipo a la hora de crear la animación para adultos ya que se considera que la primera que se hizo en occidente la dirigió a este personaje por si acaso no visteis los anteriores vídeos o por si acaso no lo recordáis que sepáis que es fritz de cat pero vamos que no estoy aquí para hablaros de esa cinta sino más bien sobre la importancia que tuvo ralvaxi a la hora de que los ordenadores formasen parte del mundo de la animación es más os puedo decir que él fue el primero que utilizó técnicas digitales que se aplicaron a la animación eso sí no tiene absolutamente nada que ver ni con el 3d ni con el modelado de personajes que vemos actualmente y es que resulta que baxi fue el primero en aplicar una técnica muy parecida a la rotoscopia que por cierto para quien no sepa lo que es la rotoscopia consiste básicamente en grabar una cinta y después ir fotograma fotograma coloreando lo y dibujando lo para tener así una sensación de más realismo y de mejor movimiento se hacía principalmente por dos motivos primero para abaratar los costes y segundo para intentar conseguir un resultado más profesional por desgracia el resultado no era tan tan profesional y al cabo de un tiempo pues se olía a lo que estaba hecho con rotoscopia y lo que estaba dibujado a mano y vamos casi todo el mundo daba más valor al trabajo realizado a mano así que esa técnica acabó cayendo en desuso pero bueno este no es el tema que siempre estoy yéndome por las ramas en definitiva que lo que pasa en esta historia es que baxi aplicó una técnica llamada techno fantasy que es algo así como una rotoscopia moderna y más sofisticada que utiliza computadoras y sabéis que es lo más interesante de todo esto pues que se trata de un invento español y que en contra de todo pronóstico no está realizado añadiendo un palo como suelen ser los inventos españoles así pasó con el chupachús y la fregona de hecho por si no termináis de creer esta historia que os estoy contando podéis por ejemplo ojear el anuncio de licor 43 que está realizado con esta técnica o el videoclip de los bravos que se titula dame un poco de amor sea como fuere baxi volvió a empujar al cine a una nueva dimensión y abrió la puerta a la utilización de nuevos instrumentos que a día de hoy son imprescindibles para realizar ciertas tareas dentro de la animación aparte es el padre de la animación para adultos no lo olvidemos joder qué bien me cae este tipo otro director que me cae especialmente bien y que valoro mucho por lo transgresor de su contenido y de sus formas de hacer cine es chris marker de hecho pienso que realiza un ataque feroz al cine convencional y que rompió con todas las normas en una película suya titulada la jeté por si no la conocéis creo que una buena carta de presentación es mencionaros que la película 12 monos es un remake de esta historia sólo que terry gillian cuando la hizo renunció al carácter revolucionario que le inyectó chris marker y es que marker en la historia original del año 1962 rompe con una de las características principales del cine el movimiento durante los 25 minutos de metraje no veremos movimiento en las imágenes marker nos presenta la historia con fotogramas fijos y si la ves pues probablemente te surja esta misma reflexión porque los fotogramas no avanzan pero el tiempo sí marker destroza y elimina el movimiento en sus imágenes pero hay una cosa con la que no puede acabar con el tiempo de hecho su cinta va sobre viajes temporales de hecho aquí lo voy a ir dejando para que cada uno saque sus propias conclusiones pero recordad que la palabra cine en griego significa movimiento si os fijáis rompe con todas las definiciones de cine que tienen incluidas la palabra movimiento vamos que se mea encima de ellas y bueno antes de dejar de lado a marquer os voy a hablar sobre la reflexión personal que yo saco con todo esto porque a mí de verdad es que me explota la cabeza sólo con pensar que una transgresión tan grande como la que plantea marker se logra con un gesto tan insignificante como es detener la imagen no sé qué pensáis vosotros al respecto de todo esto pero espero que me lo dejéis ahí abajo en la caja de comentarios que siempre me decís cosas interesantes y aprendo un huevo con vosotros y bueno peña todo este chiringuito y estas tonterías que os estoy contando me asaltaron a la cabeza justo después de terminar una película del año 2018 y titulada a searching y es que al final del metraje pensé joder es que es cierto hay gente que se dedica a empujar el cine a nuevas dimensiones y que sin ellos esto sería aburridísimo y luego también pensé joder y esto lo tiene que ver mi comunidad porque para la segunda edición del festival de cortos de la filmoteca maldita aquí tenéis unas cuantas técnicas y unas cuantas ideas que os van a servir y que además nos van a costar ni un puto duro y es que cuando termine de verla de verdad me pareció algo totalmente distinto a las más de 8000 películas que ya llevo vistas y que a estas alturas una película me sorprenda de verdad no es fácil bueno lo primero os voy a contar un poco sobre esta cinta está rodada como se había dicho en el año 2018 y tiene una duración de unos 100 minutos su presupuesto es de un millón de dólares y fue distribuida por sony consiguiendo una recaudación de 75 millones y medio está dirigida por un tipo llamado a ni saganti o algo así porque si mi inglés es una mierda imaginaros mi indio porque este tipo es de ascendencia india así que imagino que su nombre se pronunciará en indie bueno sea como fuere esta es su ópera prima cuenta a la tipiquísima historia de telefilm de después de comer un adolescente desaparece sin rejar rastro así que el padre comienza a realizar las labores de investigación para intentar descubrir el paradero de su hija lo hemos visto un millón de veces pero entonces por qué os estoy hablando tan insistentemente de esta cinta porque para contarnos la típica historia decide romper con todas las normas y sabéis que sin que lo hace con soltura y que además sabe enganchar poniendo un poco de manifiesto eso que decía cormann que da igual lo que cuentes lo importante es cómo lo cuentes no sé qué pensáis de esto así que espero vuestras reflexiones en la caja de comentarios y bueno antes de contaros porque esta película pienso que también empuja al cine a nuevas dimensiones también me gustaría hacer hincapié en que desde un punto de vista social realiza una muy buena lectura y nos muestra algunos de los problemas que se dan dentro de los núcleos familiares como la falta de relación entre los padres y los hijos y por supuesto la falta de comunicación cuando por fin el padre ya tiene la certeza de que su hija ha desaparecido las dificultades para ponerse en contacto con sus amigos son gigantescas ya que en verdad son dos extraños que comparten la misma casa por otro lado existe otra cosa que también nos sirve para reflexionar y es que el padre a través de las redes sociales de la propia hija consigue acceder de una manera muy profunda a su vida privada y aquí se puede ver como las redes sociales son un elemento peligroso y que hemos utilizado sin cabeza donde nos hemos expuesto y hemos mostrado demasiado de nuestra vida personal e íntima bueno y ahora ya sí después de toda esta historia vamos a ver qué es lo que hace de esta película algo tan especial y que de verdad yo piense que sea algo que impulse el cine y es que tal vez esta es la primera película que he visto en toda mi vida donde el grueso de toda la historia se realizas sin ni siquiera una cámara es decir durante prácticamente los 100 minutos que tiene de metraje lo único que vamos a ver es el escritorio de un ordenador más en concreto de un mac pues partiendo de un entorno tan limitante es capaz de contarnos una historia hay de contarla muy bien contada a todo esto hay que sumar que sin salir del escritorio de un pc nos ofrece unos cuantos tipos de plano y veremos zoom traveling primeros planos detalles e incluso planos generales y de nuevo vuelvo a lo mismo que es lo más interesante de todo y es que ni siquiera han utilizado ni una sola cámara ni doméstica ni profesional bueno en ocasiones utilizan webcam pero eso está incorporado dentro de cualquier pc así que tampoco lo considero una trampa así que tomad nota de este truco para el próximo festival de cortos de la filmoteca maldita porque me gustaría verlo en alguno de vuestros proyectos la verdad aparte de ser capaz de mostrarnos un gran abanico de posibilidades en lo que se refiere a planos el director también es capaz de contarnos la historia de manera muy fluida y detallista sin apenas decir una sola palabra ya que cuando nos muestra cómo se abre un windows xp nos está diciendo que estamos en el año 2005 o 2006 y así va mostrándonos cosas como los banners de publicidad de mierda en internet que significa que ya ha pasado unos años o simplemente viendo el toque minimalista de ciertos escritorios sé que ya estoy más allá del año 2015 y que es un más vamos que consigue que con el entorno gráfico nos podamos situar dentro del tiempo y ojo que esto es algo muy importante ya que muchos autores se preocupan en cómo transmiten ese paso del tiempo de hecho podíamos volver a remitirnos a la yt de chris marker y poner en comparación el trabajo de uno con el del otro ya que en ambos autores se consigue transmitir el paso del tiempo sin aplicar movimiento a las imágenes en definitiva que la película acabará resolviendo de una manera inteligente y creativa muchos de los problemas que se presentan a la hora de contar una historia sin abandonar la pantalla de un dispositivo digital y bueno peña cuando ya tenía terminado este vídeo decidí relajarme un poco y ponerme una película que no fuese con el tema así que pensé en una fricada de ciencia ficción que hiciese que no pensase mucho además de diga londo que es uno de mis directores favoritos me faltaban un par de películas y decidí verme una suya que se titula open windows pues sabéis que peña que todo este chiringuito que os acabo de contar de la película revolucionaria y no sé qué ya lo había hecho bigalondo en el año 2014 cuatro años antes pero ya tenía todo esto montado y me he dicho no 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 puedes estar todos los días tirando vídeos volviéndolos a montar y así así que bueno peña puede que searching tampoco sea la película más revolucionaria del mundo pero a su favor puedo decir que la de bigalondo es bastante cutrona y se nota un montón que no está dentro del escritorio de ningún sitio y que aunque a priori sea la misma idea a la hora de la verdad cuando vi la de bigalondo open windows me pareció cine comercial de hollywood mientras que esta última me parecía algo más de cine independiente en fin peña que me voy a ir despidiendo ya ya sólo me queda saludar a los patreons deciros lo de siempre que muchísimas gracias y que para estas navidades seguro que os preparo algo especial por haberme cuidado durante todo el resto del año nos vemos en los vídeos